¿Te lo quiso arrancar? ¿Te lo quiso arrancar? Sincha Fernández y Nicole Newman enfrentadas por un vestido ¿Qué significa ser totalmente sincero en televisión? Los niños de los canales. En pocas palabras, lo ideal es aplicar el clásico proverbio chino que recomienda, oír, ver y callar. Los ángeles de la mañana. La mañana no perdona absolutamente a nadie y es realmente muy directo cuando le toca opinar de las celebridades tanto a nivel local como internacional, Luis Miguel fue una de las víctimas de sus ácidos comentarios. Los ángeles de la mañana. La mañana no perdona 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 la mañana. Cuando te dije que voy cargada voy cargada, sig. La mañana no perdona la mañana. ¿Te lo quiso arrancar? Signo de interrogación, sig. Hasta el momento, Nicole no hizo ninguna mención al tema. La mañana no perdona la mañana. En pocas palabras, lo ideal es aplicar el clásico proverbio chino que recomienda, oír, ver y callar. . Afortunadamente no todo el mundo piensa igual y en esa categoría puede colocarse a Ángel de Brito quien en su programa Los Ángeles de la mañana no perdona absolutamente a nadie y es realmente muy directo cuando le toca opinar de las celebridades tanto a nivel local como internacional, Luis Miguel fue una de las víctimas de sus ácidos comentarios. . El periodista no dudó en revelar en el programa Garrate Catalina que ni Laurita Fernández ni Florencia Peña estarán el año que viene en el Bailando por un Sueño, un detalle que podría enojar mucho a su jefe Marcelo Tinelli, se sintieron incómodas y nunca encontraron su lugar. . Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado, yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal. . 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